Hola a todos, ¿cómo están mis corazones, mis náyades, mis soles? Bienvenidos un día más a vuestra casa, a vuestro canal y muy feliz año nuevo. Bueno, pues sí, me siento hoy aquí con ustedes, hoy día uno, primer día del año y no exactamente para ver qué va a pasar en el año, no. Vamos a ver qué va a pasar con esa persona de tu interés, con ese amor tuyo, los días que siguen. Vamos a ver cómo va a reaccionar, vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que se da y lo que nos quieran contar las cartas. Ya sabéis, yo nunca preveo ni un título ni un vídeo, yo me siento cuando tengo que sentarme porque soy impulsada a hacerlo, por eso veis que no siempre son los vídeos con orden ni alternos, entonces es cuando me siento a grabar. Entonces yo presiento y vengo sintiendo, no exactamente como otras veces, pero sí vengo sintiendo que algo os tienen que decir. Así que vamos a escuchar simplemente. Relájate, disfruta, siéntete cómodo, cómoda en tu casa, prepárate un café, prepárate un mate, una tila, un jugo, lo que tú quieras y vamos a ver el primer día del año cómo se presenta esta persona los días que siguen. Vamos a poner entre 7 y 14 días, ¿os parece? Vamos a ver qué pasa, vamos a poner más o menos esa energía de tiempo. Igualmente, si vienes a este vídeo, bueno, pues en mayo, en junio, en abril, en el año que viene, es igual de válido porque la energía, aunque se recoja, está continuamente en el espacio-tiempo. Así que esa adoración sería igualmente para ti. Espero que se me esté escuchando bien, no puedo hablar muy alto, puesto que hoy que estoy aquí grabando es día de año nuevo, bueno, como en todas partes, ¿no? Pero entonces la gente está dormida y no puedo hablar demasiado alto, aunque os voy a subir el vídeo un poquito más tarde, pero es de ahora mismo. Así que energías de ahora, recientes, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sintiendo esa persona por ti? Hoy no traigo opciones, pero como sabéis, os voy a dar muchísimos, muchísimos detalles para que sepáis si esta lectura es para ustedes o no lo es. Bien, así que vamos a comenzar. Ahora, como siempre os digo, al final podrán hacer una pregunta a la baraja española para que yo os diga sí o no. A eso que os ronda la cabeza. Vamos a mirar tarot, vamos a mirar oráculos y vamos a mirar todo lo que haga falta para ver qué está pasando con esa persona de tu interés. Así que vamos a comenzar mirando la energía. Os pido en este instante, por favor, bueno, se me olvidaba, no se me puede olvidar algo tan importante. Quiero daros muchísimo, muchísimo las gracias a absolutamente todos, todas, los que hacéis posible este canal, con tantísimo cariño, como están ustedes aquí conmigo, siempre, por tanto, como demostráis, como estáis, como... Gracias, gracias, gracias. Vamos a comenzar. Pon en este instante delante esa persona, tu amor, tu persona especial, esa persona que estás conociendo. Si se mueve la cámara, lo lamento, el tema es el cable, lo voy a arreglar, voy a intentar arreglarlo desde ese año. Y vamos a ver cuál es la energía de tu persona de interés. Por favor, mis guías, mis ángeles, arcángeles, díganme en qué energía está vibrando esta persona en este instante por la que están preguntando. No sé quién es Marco o Marcos. Me están diciendo Marcos. ¿Cuál es? Libertad. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. La cruz del otro. Esta persona de tu interés, este amor tuyo, no es libre. Porque si cortamos por la libertad, dense cuenta, por favor, del contexto de la carta. Aquí arriba hay un ángel que se desata de sus cadenas. Bien, pero abajo, este ángel está escondido. Esta persona no es libre totalmente, ya sea porque tenga una familia, ya sea porque tiene un país donde vive lejos de ti, ya sea porque tiene una situación laboral. No es, por algún motivo, no es libre para amarte o para darte lo que tú realmente estás pidiendo. Pero vamos a ver a dónde nos lleva esto. Perdón, porque yo presiento que esto va más allá. ¿Por qué te digo eso? Esta persona se echa a cuestas la cruz de otro o de otros. Dice, no puedo ahora mismo ser libre o estar totalmente disponible. Sin embargo, esto es una cruz para mí. Porque yo con quien quiero estar realmente es contigo. Dense cuenta de la postura fetal, por favor, de esta mujer que representa la libertad. No está feliz como está, ¿bien? No está feliz como está. La fe. Esta persona tiene fe y se va a mover. Hay un movimiento, el carro. En este oráculo, el carro no tiene dos colores, no tiene dos dragones, no tiene dos caballos de distinto color. El carro va a una sola dirección. Esta persona va a buscarte. Lo que no sé es de qué modo ni de qué manera. Te está diciendo que esta persona tiene fe. Tiene toda la fe del mundo. Y va a dar el salto de fe. Se va a tirar, se va a lanzar. ¿A qué? A ti. A buscarte. Esta cruz que tiene encima, esta falta de libertad, por las razones que sean que le han impedido, buscarte hasta ahora, o haya pasado algo entre ambos o ambas, lo va a quitar. Se va a armar de fe, de valor, y va a dar el salto de fe. No ha salido al corte, pero están ahí. Y están latiendo. Con lo cual, ¿cómo? La energía principal es la libertad. Vamos a ver si esta persona se va a convertir en persona libre para ti. Se va a liberar de tu atadura. O, por el contrario, esta persona por la que me preguntas, en este momento te pide que esperes a que sea libre. Vamos a verlo. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a ponerla por aquí. Espero que no se queme. Eso es. Necesito más detalles de esta libertad. Seis. Vale, seis cartas. Dos filas de tres. Vale. Vale. Me están diciendo José Andrés. Tal cual. José Andrés. No tengo ni idea de quién están hablando. Alguien aquí... Esto lo escucho. Alguien aquí no ha cumplido con su palabra. No digo promesa. Te dio una palabra de hacer algo y no lo ha hecho. Vale. Te veo llorando. En un sofá donde comienzas a llorar y te vas a la cama llorando. Harta, harta, harto. Y dices, ya no más. Punto y final. Le pusiste... Vale. Me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo que tú a la persona por la que preguntas le pusiste un límite de tiempo. Tú le dijiste, si de aquí a tal fecha no has hecho esto, punto final. Nunca más. Y te lo has tenido que... No para todas, sí para todos. Pero te lo has tenido que hacer tuyo. Es decir, como algunos, algunas, no os ha pasado eso. Esa persona no ha cumplido algo. En la fecha que tú pusiste, no sé qué día sería. Si fue el 25, si fue el 2, si fue... Yo no lo sé. Tú pusiste una fecha de tiempo. No cumplió. Y como no cumplió y te dejó esperando o no hizo lo que se esperaba de él o ella, tú te fuiste llorando, pero de verdad diciendo, ya no más, hasta aquí. Y si hoy estás aquí sentado o sentado viendo esto, es por el interés a saber que está sintiendo esa persona después de que tú... De lo mal que se ha portado contigo. ¿Vale? No porque te haya dado al mejor señales. O sí. A ver, os hablo así porque me están tirando de varias energías. Luego os diré qué otra energía estoy sintiendo. Pero en este caso, la más fuerte que late aquí es, alguien no ha cumplido su palabra o tú esperabas algo de alguien y no lo ha hecho y tú estás aquí simplemente por ver, simplemente porque ya dices, no me interesa esa persona, realmente ya has dicho punto final y sabes que algo le está pasando y que se está sintiendo mal. Efectivamente se está sintiendo mal, pero esta persona no era libre para hacer lo que quería, por la razón que fuera. Porque viviera lejos, porque no le quedara más remedio que estar en otro sitio, porque no él te pudo cumplir por algo. Ahora lo vamos a ver en el tarot. Pero me han dicho alto y claro. Están viendo el vídeo por ver, porque realmente ya han terminado con esa persona. En la mente, no en el alma y el corazón, en la mente. La mente es poderosa. No la vayamos a subestimar, porque si la mente continuamente se programa y se le da orden de esto no, esto no, esto no, al final llega el alma y del alma llega el corazón. Con lo cual llegará el momento en que te levantes diciendo ya no quiero a esta persona y no te creas que te has levantado un día por las buenas decisiones y ahora lo quiero, sino que llevas ya mucho tiempo dándole esa orden a tu mente. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Esta persona no está así. Esta persona yo siento que está sabiendo, por la postura fetal que veo ahí, queriéndose como esconder debajo de las piedras, nunca mejor dicho, porque eso es una mesa de piedras, diciendo, he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Pero vamos a verlo. ¿Bien? Energía. Siento que esta es la tuya, no la de tu persona. Estás pensando en este momento, yo me he hecho ilusiones, una quimera, esta es la carta de la quimera. Yo me creía que era de otra manera esta persona, me ha decepcionado, me ha callado, yo me he pintado un mundo de colores yo sola, yo solo, y nada que ver esta persona con lo que yo pensé que iba a hacer. Te ha decepcionado mucho. Claro, claro, claro. Es que es lo que os acabo de decir, ustedes han dicho, la puerta ya se cierra. Por favor, lean la carta. La puerta se cierra. Es lo mismo que yo he oído de los guías que me estaban diciendo que ustedes dicen, no más. Cierro mi puerta, te la cierro. Compleción. Un ciclo completado. Quieres terminar con este ciclo, sin embargo, la puerta todavía se está cerrando, sí, pero queda entreabierta. Todavía tú tienes un rayito de fe, no sé en qué parte de tu alma ha escondido, que te dices que todavía tiene que pasar algo más. Y así es. Este es tu corte, me han dicho, tres arriba, tres abajo. Claro. Tú sabes que todavía tienes que tener la oportunidad de veros cara a cara o de hablar de nuevo, que esto no se va a terminar así, ¿vale? Así estás. Silencio profundo, meditando. ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Con todo lo que yo le he dado, generosidad. Con todo lo que lo he o la he protegido. Y me hace esto y guarda silencio. Esta persona está así. Lamento del árbol. Quiere reconciliarse contigo. ¿Ves lo que pone abajo? Reconciliación. Esta es la energía de tu persona especial. Vale, tu energía está diciendo. Me lo he inventado todo. Esta persona nunca me ha querido. Cierro la puerta. Es el momento de transformarme, de salir de este... Este es el orugato. El orugato te habla de pasar de oruga a mariposa, ¿no? Como bien veis. Carta preciosa. Pero en el fondo te habla de oportunidad. Tú sabes que se tiene que presentar una oportunidad para poder hablar con esta persona, aunque sea para zanjar. Pero quieres hablar con... Tenerlo de frente, tenerla de frente. Mira los ojos de este gato. Quieres verlo o verla a los ojos. Eso se te va a dar. La energía de esta persona dice. Él o ella siempre me han estado dando. Han sido generosos. Me han protegido. Me han dado todo. Me han tratado como un rey. Aquí esta ardilla tiene una corona. ¿Cómo está esta persona en este momento con respecto a ti? En silencio profundo, al igual que tú, creo. Meditando. Quieto. Quieta. Sin hacer nada. No se atreve. ¿Por qué? Porque está llorando. Aunque esté llorando por dentro. Aunque esta persona no sea de llorar por fuera. Se está lamentando y dice. Me tengo que reconciliar. Mira qué carta. Es muy parecida a la torre. También al árbol. En otros oráculos que habla de las almas gemelas del camino. Pero es que este árbol está en llamas. Se está lamentando. Lamento del árbol. Sin embargo, dice. Me estoy lamentando, pero voy a buscar la reconciliación. Esta persona está dándose cuenta de lo que has hecho por él, por ella. En silencio profundo. Y lamentándose buscando la forma de reconciliar o reconciliaros. Esta persona te va a dar noticias, ¿eh? Sí. Va a intentarlo. Aunque le cuelgues el teléfono. Aunque no le abras la puerta. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Me lo están diciendo. No es que lo vea. Es que me lo están diciendo. Lo va a hacer. Tú. Claro. Tú estás diciendo, aunque lo haga, así venga haciendo penitencia de rodillas. Nunca más. Sin embargo, esto es un pacto sagrado entre ambos. O ambas. Ha habido gente, me dicen. Quizá de tu familia. Quizá de tu amistades. Quizá de tu entorno. Entre ayer y antes de ayer. Que te han visto llorar mucho. Han sido espectadores de tu drama. De tu pena. De tu dolor. Y tú no querías que te vieran. Y se te ha notado. Tanto si eres casado, casada, como si no. Te lo han notado. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver con el tarot. Vamos a dejarla aquí estas dos. Por favor, ¿qué va a pasar en los próximos días, siete a catorce días, con esta persona? ¿Qué va a pensar esta persona y que está pensando ahora entre los siete, catorce próximos días? ¿Qué sentirá esta persona con respecto al consultante entre los siete, catorce siguientes días? Por favor, gracias. Dicen cuatro, el segundo. Aquí. Esta la vamos a leer al final. Va a marcar cómo se siente, cómo se está sintiendo con respecto a esto que te ha hecho o a lo que ha pasado entre ustedes. Créeme, corazón, créeme, por favor, porque lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo. Además, me lo están poniendo por delante. Esta persona no le quedaba de otra que mantener su postura de emperador. Quería ir a ti, seis de bastos. No pudo. Lo estuvo dudando hasta el final. Dudar de hacer un viaje. Allí hay un barco al fondo. No tuvo más remedio que mantener el tipo, ¿de acuerdo? Llámese por un hijo, por un trabajo, por unas circunstancias, por una bronca que tuvieran entre ustedes si no ha querido dar el brazo a torcer. Yo no lo sé. Pero si esta persona no te ha dado la cara, es porque no le ha quedado más remedio. Ha tenido que permanecer donde estaba. Que yo siento, en un 90% de ustedes, que esta persona tiene pareja, o está casado o casada. Lo siento así. Sin embargo, hazte copas. El amor a este emperador, tan posicionado, tan yo tengo que hacer lo correcto, le desborda lo que siente por ti. Y, como bien te dije antes, el mago va a hacer lo imposible por intentar enmendar esto. Sabe de sobra lo que ha perdido. Ha perdido una reina de copas. Da igual, es una energía, como si eres un hombre. Ha perdido la persona que más le ha dado. No te digo ya querido, o que la persona que más generosa ha sido con él, con ella. La que más le ha entregado. Tú le has dado todo a esta persona. Todo. Y ahora te has quedado diciendo, bueno, es el momento. Te llamas por tu nombre, tú a ti misma o a ti mismo. María. Carlos. De pintar otra realidad nueva. De mirar hacia el futuro. De pasar página. Tres de oros. Porque esto está muerto. Tú lo has matado. Y yo lo entierro. Esto es lo que siento de ti. Esta persona piensa muy distinto. Cierto es que se ha comportado de una forma muy fría. No ha tenido en cuenta tus sentimientos, aún teniendo muchos sentimientos. Un emperador y un rey de espadas, en la misma lectura que estoy haciendo ahora mismo, de la energía de tu persona me dicen, a pesar de la reina de copas, que también sentimiento, me dicen, no he podido hacer otra cosa. Yo quería. Mi ilusión más grande, mi deseo más inmenso era estar junto a ti. Correr a tu lado. Seis de bastos. Haz de copas. El mago. Hacer lo imposible. Viajar. No pude. Desplazarme. No pude. Lo siento. No está diciendo exactamente lo siento a ti. Se lo está diciendo él mismo y a ella misma. Esta persona sabe muy bien, porque lo sabe, por lo menos en el mismo instante de ahora que ves esto, que tú esto ya lo has dado por terminado, la muerte. Sin embargo, esta persona no ha dado por terminado nada. Inicio. El haz de bastos. Esta persona ahora mismo está pensando lo siguiente. Y si yo, es lo que dice, y si yo fuera ahora de sorpresa, la buscara, lo buscara, me acostara con ella, con él, y le diera a entender o le explicara sin palabras, sino con hechos, tal cual, porque lo estoy viendo. Estoy viendo como abrazarte fuerte, no dejarte hablar, acostarse contigo para intentar conciliar esto sin palabras. Quizá en otra ocasión esto le haya salido bien. Eso lo está pensando ahora mismo, en este instante, en este segundo. Luego dice, no. Tengo que ser prudente. ¿Por qué? Porque le he roto el corazón. Porque me va a rechazar. ¿Por qué? Porque va a estar así. Reina de espadas. Y además con la espada en alto. Desafiante. Sé que no las veis. Ahora, si queréis, os bajo un poquito la cámara. Pero es tal cual os lo estoy diciendo. Yo he sido egoísta. He mirado por lo que tenía yo. A mi alrededor. En mi negocio. En mi empresa. Mi estatus de vida. Mi reconocimiento social. Estoy diciendo opciones, ¿vale? He mirado por mí, menos por ella o por él. Y sin embargo, ella o él son la persona que yo he querido siempre tener en mi vida. Me está haciendo una pregunta desde que he empezado, ¿eh? ¿De verdad no me vas a perdonar nunca más? Observa esa cara. ¿De verdad no me vas a perdonar nunca más? Entonces, esto pregunta a tu persona especial para ti. Y solo o sola se responde. No. No me va a perdonar. Vamos a ver estas tres. Claro. Es que te ha dejado esperando. Como esa costurera. Te ha dejado esperando. Algo. No sé exactamente qué. Pero te ha dejado esperando. Con la oportunidad de su vida en sus manos. Y la ha perdido. Esa persona va a regresar. Por justicia. A ti se te va a hacer justicia. Porque tú no te merecías este trato. Vale. En estas tres últimas cartas ya me lo desvelan todo. Aunque ya estoy viendo el panorama y cómo está esta persona. Se está lamentando mucho. Pero no es libre. No podía hacer otra cosa. Como este emperador. Sin embargo, lo va a poder hacer. Lo va a hacer. Lo siento así. Te ha dejado esperando algo. No sé exactamente qué. Sabe que tú a esto ya le has puesto punto final. Sabe que le diste un periodo de fecha. Y sabe que has roto tu corazón. Lo sabe. No sé si es porque tú. Le pusiste algún mensaje. Creo que sí. Que algunas o algunos de ustedes lo han hecho. Diciendo punto final. No vuelvo a saber. No quiero saber nada de ti. O algo cortante. Hiriente. Y esta persona ha dicho. Uf. Esta vez de verdad. Por eso es que ahora viene para ti el juicio. Por eso es que esta persona regresa. ¿Vale? Vamos a ver qué se siente. Esto es lo que piensa. Me disculpan por favor la garganta. Ya saben como estoy de delicada yo con la garganta. No es nada. Es las alergias. Permítanme. Vamos a mirar. Lo que piensa con este tarot. Perdón. Lo que siente. Por favor. ¿Qué está sintiendo esta persona? ¿Vale? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo? Cinco. El cuarto. ¿Vale? Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. El cuarto es este. ¿Vale? Como bien te dije antes. Esta persona quiere dar el salto. Quiere intentarlo de nuevo contigo. Mira. No te va a gustar nada lo que te voy a decir. Pero te lo tengo que decir porque es que lo estoy sintiendo fuerte. Esta persona piensa. Aunque sabe de sobra que no lo vas a perdonar. No la vas a perdonar. Siente que si hace algo. Le das la oportunidad. No sé exactamente el qué. Pero siente todavía en su alma que si hace algo. Da el salto del loco. Es una locura. Si hace esa locura. Le das la oportunidad. Lo sabe. Bueno. Lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Porque tú estás totalmente ya. Has dicho hasta aquí. Lo piensa. O lo siente más bien. Porque esto es su sentimiento. Pensando está pensando muchísimo. El hierofante. Remordimientos tiene todos los del mundo. Nueve de espadas. ¿Cómo lo hago? ¿Qué camino tomo? Tres de oros. ¿De qué forma? Está sintiendo que algo tiene que hacer. Algo tiene que tejer. Están tejiendo aquí un tapiz. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago para llegar? ¿Cómo hago para subir? Esas escaleras que me llevan a ti. Lo que está sintiendo. El alma apuñalada. Esta persona ha actuado en contra de sus sentimientos. Totalmente. Ha hecho lo correcto. Lo que debía. Pero no lo que quería. Te puedo resumir la lectura aquí. Ha actuado en contra de sus sentimientos. Vamos a ver. Sí. Totalmente. Hazte espada, rey de copas. Totalmente. Mira cómo está. Otra vez postura fetal. Está en la cama. O está enfermo. O enferma. O lo ha enfermado. Esta noche atrás. O el hecho de no poder comunicarse contigo. O no haber cumplido con eso. Insisto. No va a ser para todo el mundo. Pero para la mayor parte de energías de ustedes. Por otro lado. Estaba sintiendo una energía. ¿Dónde? Esta persona te ha. ¿Cómo te diría? No del todo. O no te ha dado lo que tú esperabas. O tú le pusiste una fecha para que hiciera algo. Y aunque sigas con él o con ella. No lo ha hecho. Esta persona te ha decepcionado fuertemente. Y tú estás esperando que recapacite. Todavía para un menor grupo de energía. Tiene oportunidad esta persona contigo. Tengo que dar todas las opciones. Y esto es lo que siento. Sin embargo. Vuelve a salir la muerte. Esta persona tiene que pasar su proceso de transformación. Y lo está pasando. Y ahora se da cuenta de que te ama. Ahora después de este cuatro de espadas. De este nueve de espadas. Después de esta muerte. Ahora entiende. Hazte espadas. Rey de copas que te ama. Muy bien. Y de nuevo el juicio. Yo te digo a ti que esta persona va a volver. Lo piensa y lo siente. Lo piensa y lo siente. Vamos a ver. Si en sus acciones también salen las mismas. Pero estáis viendo. Que he barajado. He dividido. Y son tarots diferentes. Esta persona le duele el alma de hacer lo que ha hecho contigo. Y otra vez reina de espadas. Y otra vez reina. Perdón. Hazte bastos. Es que dice. He sido un miserable. He sido una miserable. Tan pobre soy yo sentimentalmente. Tampoco sé amar. Esta persona se pregunta muchas cosas. Porque de sobra. Sabe que te ama. Y sin embargo. En vez de comportarse como el rey de copas. Insisto. Es una energía. Se ha comportado como el rey de espadas. Me extraña que no haya salido el emperador. Me extraña. ¿Qué va a hacer? Correr veloz a buscarte. Caballero de espadas. ¡Peloz! Quiere pedirte una oportunidad. Pero no sabe cómo. ¿Va a venir intentando? No. 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 No va a venir intentando. Estoy viendo. Para mucha gente. Muchos de ustedes. Que te va a llegar. O a tu sitio de trabajo. O a tu domicilio. Un regalo. En nombre de esta persona. O quizás sin nombre. Sean unos bombones. Sean unas flores. Sean un anillo. Sean un colgante. Un regalo. Te va a llegar. ¿Sí? Estate atenta al cartero. Porque te llega por paquetería. Tú no tienes que ir a buscarlo. Te llega. Unas flores. Unas flores. Incluso al trabajo. Algo. Acuérdate de mis palabras. Te va a llegar. Y va a ser en un momento. En el que tú estés subiendo. Bajando las escaleras. O de tu casa. Donde tú vives. O de tu trabajo. Veo que tienes que subir y bajar escaleras varias veces al día. Donde trabajas. O bien en tu casa. Porque tengas dos plantas. Si no es así. Escaleras de tu bloque. Para bajar a la calle. En ese justo instante. Te llega. Algo de esta persona. Unas flores. Es que no me muestran qué es. Me dicen. Le llega algo por paquetería. Le llega algo por mensajería. Un regalo. Eso es lo que me dicen. Así que prepárate por favor. Porque cuando lo escucho. Ya sabéis que cuando yo escucho. No es tarot. Es que lo estoy recibiendo. Esa información. Bien. No sé si vas a aceptarle esto. Pero siento que sí. Aunque no le responda. Siento que lo vas a aceptar. Es algo que tú llevabas tiempo. Diciéndole que te gustaba. Escúchame bien. Consultante. Si eres hombre. Igualmente vas a recibir algo. De esta chica. O de este chico. Igualmente. Si eres hombre. Como si eres mujer. Eso también me lo han dicho. ¿Qué es lo que siente? Siente profundamente en el alma. Cómo. Poder. Qué se inventa. Qué hace. Para. Que le des esa oportunidad. Que sabe de sobra. Que ya no le vas a dar. Porque yo siento que la mayor parte de ustedes. Le ha enviado un mensaje o un algo bastante cortante. Bastante hiriente. Por vuestra parte. Diciendo punto final. Vale. Vamos a ver qué hará con este tarot. Por favor. ¿Qué hará? No me dicen cuál. Tengo que ver cuál. ¿Qué vas a hacer? Estoy aquí entre estos dos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto ya no se trata de lo que vaya a hacer esta persona. Esta persona va a hacer lo imposible. El tema es que haga lo que haga, tú estás posicionada, posicionado como la reina de oros. Ahora me valoro yo. Ahora me quiero yo. Y ahora tú eres la última. Iba a decir un disparate, pero es lo que piensas. La última del mundo. Te has llorado tanto, estás sufriendo aún tanto, pero a la vez te has empoderado tanto, que por más que esta persona haga, es un nueve de oros. Siempre te va a parecer poco, ¿me entiendes? Vamos a coger de arriba y de abajo. Todavía amas a esta persona mucho, todavía deseas a esta persona. Tú sabes muy bien, consultante, que este hilo vuestro, este infinito, que conecta con el todo, con la fuente, no se ha roto. Tú sabes de sobra que esto no se ha acabado aquí, que todavía tienen que pasar más cosas, pero tú ya has decidido que esto se termina. Estoy viendo una cosa bastante interesante, que no sé para quiénes serán, quizá una minoría. Sí, es una minoría. Si este amor tuyo estaba entre tú y alguien más, porque teníais una relación abierta o libre, y ya le dijiste, mira, elige, yo no puedo continuar así. He estado un tiempo así, pensé que iba a poder, pero no podía. Ojo, una minoría. Esta persona no te eligió a ti, eligió a la otra persona. A la otra mujer iba a decir, porque nada más que veo mujeres. Pero puede ser un hombre. Si tú estabas en relación abierta, pero eso te cansó, y dijiste, no, yo ya quiero algo más. ¿Pensaste que ibas a poder con esa relación abierta o no has podido? Esta persona se ha decantado por la otra persona. Y eso te ha hecho... Tú pensabas que no te iba a doler tanto y te ha atravesado el corazón. Por eso te vas a empoderar y te has empoderado. Ahora esta persona se está lamentando de haberse decantado por esa otra. Insisto, esto es para una minoría. Continúo con la energía principal. La energía principal me dice, esta persona no podía decidir. Y ahora él lo que va a hacer es, ¿sabes qué? Hablar con esta mujer, esposa suya. Marido, esposo suyo. Novia, novio. Y decirle, yo tengo dudas de lo que siento por ti. Créeme, consultante, porque si tu persona es casada o tiene pareja, novio formal, no lo sé, le va a decir, y esto le va a doler a esa mujer o a ese hombre, tengo dudas de lo que siento por ti. Aunque tú creas que no se lo va a decir. Esta es una de las acciones que va a hacer en los próximos 7-14 días. Y tú lo sabes. En el fondo de tu alma lo sabes. Esta persona ha acudido a que alguien le lea las cartas, o que le hagan alguna carta astral, o a intentar entender qué es esto que le pasa contigo. Sí, ha acudido. Esta persona va a hablarte con la verdad. A ti y a la otra persona, insisto, de una minoría. Pero, si esta persona tuya es casada o tiene pareja, le va a hablar con la verdad. Le va a decir, es que existe alguien más. Aquí tengo tres reinas. Dudas. No sé qué hacer. Esto es lo primero que hará en estos días. ¿Por qué te digo que es lo primero que hará? Si no lo vas a poder saber. Porque lo vas a saber. Esta persona te lo va a comunicar o te vas a enterar. Oye, mira, pues con quien tú estabas, fulanito, menganito o fulanita, pues no que le dijo a la novia o a la mujer que no sabía lo que quería y han tenido la bronca del siglo. Esto te vas a enterar en los próximos siete o diez días. A ver, yo no quiero nada malo para nadie. Yo estoy aquí hoy, como veis, muy concentrada solamente leyendo energía por energía. Tal cual me están diciendo las cartas y los guías que os diga. Y esto va a ocurrir. Tú esto lo das por perdido. Dices, no va a ser nunca capaz. Va a ser un cobarde. Va a ser una cobarde. Y va a ser incapaz de hacer eso que yo precisamente le estoy diciendo que va a hacer. Y lo hará. Lo va a saber. Vamos que si lo hace. Y va a venir. Vamos a ver. Va a venir muy precipitadamente. Va a venir todavía sin haber terminado del todo o haber cerrado del todo un ciclo. Va a venir todavía sabiendo que tú tienes que esperarlo o esperarla más tiempo. Pero va a venir muy pronto. Para muchos casos, vuelve a salir el juicio en lo que hará. Es que esto tiene que ser así sí o sí. Es mandato de arriba. Es decir, tiene que ocurrir. En muchos casos estoy viendo que esta persona va a viajar. El mundo. Y va a ser un viaje bastante largo. ¿Para qué? Para encontrarte. Su emperatriz. El juicio. Por justicia divina. Y porque tienes un ángel y un guía. Déjame un momentito ver una cosa. Porque antes vi antes vi un flash y necesito recuperar eso. Por favor, díganme. Escúchenme bien, por favor, esto. Solamente me dirijo a las personas que su padre y su madre murieron a la vez. Juntos. O en un accidente. O algo así. Solo en esos casos. Si ese es tu caso. Porque murieran. Tú eres muy pequeña o muy pequeño. A la vez. Y alguien se hiciera cargo de ti. O porque murieran a la vez en un viaje. Ya siendo tu mayor. Solo en ese caso me refiero. Solo en ese caso. este padre-madre tuya. Van a hacer hasta lo imposible. Incluso han pactado para que tú por lo menos si no vuelve que va a volver tengas justicia divina. Ha salido cuatro veces la justicia. Y aquí estoy viendo una familia que era muy feliz. Y antes vi como una imagen de un accidente y quería aclararlo. Es un padre y una madre. Sí. Es tu padre y tu madre. Dos personas que se fueron a la vez como en un accidente. O que se fueron muy seguido el uno del otro. Es decir. Si por ejemplo fue tu padre quien se fue primero. Tu madre a las horas le dio un infarto o al día siguiente muy seguidos. No había ni un mes de diferencia o juntos. Porque yo he visto un accidente. Juntos. Dice. Hemos pactado. Para que tú consigas lo que quieres en tu vida para que seas feliz. No sé qué tipo de pacto habrán hecho. Y este mensaje muy rara vez me lo dan. Porque no se puede pactar tan fácilmente. Cuando una persona tiene un libre albedrío pero Dios sabrá cómo hace las cosas. ¿Verdad? Es lo que me han dicho. Así que prepárate. Porque te van a ayudar sobre todo si tú estás en esta en esta energía que te acabo de decir de que perdiste a tus padres a los dos a la vez. No hay como te digo no te puedo decir bueno puede ser no. Es si los perdiste a los dos a la vez o uno al día siguiente al otro como mucho un mes de diferencia no más. ¿Vale? pero sobre todo si fue en un accidente los dos a la vez van a interceder por ti. Ya han firmado algo para que eso ocurra así. Permítanme que quiero ver una cosa por favor. estoy viendo que se te ha quemado un sofá porque se te ha caído una vela y casi le prendes fuego a la casa por una cortina que estaba muy cerca de un sofá y una cortina. No sé si la cortina ha quedado ya con un agujero o se ha quemado no lo sé pero ten cuidado con las velas me dicen ¿vale? Si las vas a usar las vas a poner siempre en una plataforma que sea si es posible de piedra es decir en la cocina si tienes algún tipo de encimera de granito o en algún tipo de pollete que sea piedra o en el suelo siempre en piedra sobre todo si te vas a acostar y la vas a dejar encendida. Porque acaban de hacerme ver como una cortina se ha prendido esa vela se ha derramado en un sofá porque tú le habías puesto una vela a alguien muy querido tuyo que ya no está durante esta noche te has levantado porque no te has dado cuenta la cortina se ha prendido pero no se ha terminado al final se ha apagado por alguna razón o se ha hecho un agujero y lo que ha salvado eso es que la cera de la vela te ha manchado el sofá pero no se ha llegado a quemar ha apagado ese fuego la misma cera de la vela parece un milagro pero es así eso ha ocurrido si no ha ocurrido ten cuidado porque te están avisando de que puede ocurrir es que para muchos muchas de ustedes estuvieron una noche muy triste en familia algunos algunas en compañía pero más bien triste muy triste queriendo empezar de nuevo diciendo tengo que sacar la fuerza donde sea y escuchenme bien esto también porque me lo están diciendo los guías y otras y otros diciendo otro año más cuántos años más me quedan como si fuera una condena a vivir sé que esto no pero es lo que me dicen lo tengo que decir vamos a ver que quiero ver una cosa aquí bien vale tú has tenido un sueño revelador y si no te has dado cuenta por favor presta mucha atención porque tienes dos números de fuerza y dos números maestros el 8 y el 33 que por cierto van a ser los números que marquen entre estos 7 14 días 8 y 33 recuérdalos recuérdalos 8 y 33 te dicen sueños que has tenido no han sido una tontería son una revelación sobre todo esta noche pasada o dos noches pasadas o dos noches que le sigan van a empezar a ver pequeños pasos tu petición de ayuda ha sido escuchada algo se te va a dar y esta carta simboliza también al juicio con lo cual 5 veces el juicio en tu tirada no lo pases por alto por favor esos números van a ser importantes para ti quiero ver signos para ampliar tu lectura para que tú sepas si esto es para ti o no sé que he sido muy pero es que es la energía que he sentido hoy para ustedes tristeza espera una espera que que no ha llegado no ha llegado se cae Leo y Piscis la confianza es la clave del éxito se me fue la vista a este consejo la confianza es la clave del éxito confía en ti confía en los guías confía en los que tienes en el otro lado confía en tu fuerza interior lo vas a lograr escorpio arriba se te queda cáncer escorpio géminis doblemente Piscis libra y abajo se te queda virgo te repito Piscis Leo escorpio géminis doble Piscis libra arriba cáncer abajo virgo si no ha salido el signo de esta persona igualmente no te preocupes yo siempre saco seis o suelo hacerlo para que sepáis de qué signos os hablo puede ser el tuyo puede ser el ascendente sol, luna o Venus de esa persona quiero ahora dejar que salgan solos os parece vale R Y J y S esas son las iniciales que me dan uniones hacen las paces entre siete y catorce días Estoy viendo que tienes una gotera en un techo por culpa de la vecina de arriba o el vecino porque se ha ido unos días y ha dejado algo abierto y te tiene no me digáis cómo veo esto pero lo veo a veces veo imágenes también en los caracoles no es lectura de caracoles en sí es cuando veo esa imagen y eso te tiene desesperado desesperado porque claro tendrían que echar la puerta abajo para cerrar ese grifo se lo han dejado abierto y se han marchado Estoy viendo también que has perdido como un billete para ir a algún sitio un pasaje de tren o de avión no lo sé un billete de algo que tenías sacado y lo has perdido y lo tienes que volver a sacar y no hay plaza para el día que querías irte Estoy viendo también un viaje para ti que haces sola o solo por placer que tienes muchas ganas de hacer para alguna gente será por placer para otra gente para ver a su familia y para otra gente por negocio pero también por placer porque va a ser un viaje bastante bonito es en los próximos 7-14 días yo he pedido a mis guías ese tiempo algo que no se va a dar si tú voy a decir tus iniciales T V o D Teo Verónica la D no me dicen qué nombre es si habéis pedido un deseo alguien con pero un deseo no por una persona sino un deseo en sí entre por lo menos entre 7-14 días eso no se te va a dar si habéis hecho algún tipo de ritual trabajo para aumentar la energía para la prosperidad los típicos rituales de fin de año solamente esas iniciales por alguna razón te dicen todavía entre 7-14 días no no es el momento no es conveniente para ti espera un poco más se te dará pero no tan pronto has perdido un anillo una sortija lo vas a encontrar está debajo de un ¿cómo se llama esto? no es un cojín es el sofá al levantar la parte de donde te sientas está metido en medio de entre y no lo sé decir dentro del respaldar y el asiento pero tienes que meter la mano muy adentro ahí está tu sortija no la has perdido vale tus iniciales o de tu persona especial para quienes ha sonado más esta lectura o para quien con más fuerza es F D G he oído Germán K T antes os dije Teo y lo vuelvo a oír A R Raúl he oído N O H E J estoy apartando las que están repetidas no os preocupéis esta la he dicho no S Y S y H unión también en estos próximos 7-14 días W B P M U Tengo cinco J aquí Seis J No sé si he dicho la Q V, D, G Seis J y siete N Y cinco R Así que son las iniciales que más predominan O bien en vuestro nombre, en el nombre de esa persona O en el apellido O en el apodo, ¿de acuerdo? Si tenéis ese problema de la gotera Y ya se está mojando el techo Tenéis que poner abajo algo Como no llaméis a los bomberos Y echen la puerta abajo, no va a haber forma Porque por más que llaméis al timbre Esas personas se han marchado de viaje O esa persona, ¿de acuerdo? Si no tenéis su teléfono O cómo contactar a esa persona Háganlo, porque es totalmente ¿Cómo se dice? Legal hacer eso Bueno, pues ahora sí, amores míos Pregunten lo que quieran, por favor A la baraja española Lo que quieran Vamos a dar la vuelta Miren ese punto En el centro Y formulen la pregunta en modo positivo Esto que están preguntando ¿Es un sí o es un no? Provecho para deciros Que ya sabéis Que yo, mi página en Facebook No se llama como este canal Tiene otro nombre Hace ocho años ya que está abierta Y bueno, quienes me siguen Ya saben En caja En cada Comentario fijado Descripción de cada vídeo En letras azules Tenéis los enlaces reales A mi canal Perdón A mis canales A mis páginas A mi Instagram A todo Esos son los únicos No hay más Si os encontráis en Facebook Algún tipo de Mi foto La portada de mi canal Y os contestan por Messenger Yo no soy esa persona Y os van a robar Así que por favor Tengan cuidado ¿Vale? No tengo No puedo estar continuamente Subiendo letras ahí Para interrumpir un vídeo Diciendo esto Simplemente os lo digo En cada vídeo Mis únicas redes oficiales Son las que están en letra azul Si desplegáis todo el comentario fijado O leéis la caja de descripción De cada vídeo Por favor Esto es un sí O es un no Si queréis participar En una lectura Gratuita conmigo Un sorteo Que hago todos los meses Ya lo saben Quienes han tenido conmigo Bueno pues ese premio Es exactamente igual Que he pagado Lo mismo El mismo tiempo De duración Vas a hablar conmigo Directamente por teléfono Bueno pues lo único Que tienes que hacer Es seguir cuatro pasos El primero Es estar suscrito A mis dos canales Este y desley De la atracción Naya de sol Medio invidente Darle like al vídeo Si es que te ha gustado Compartirlo en tus redes sociales La que tú quieras Y déjame un comentario Pues diciéndome Que te ha parecido Si ha sonado contigo Donde lo has compartido Lo que tú quieras Esos son los únicos Cuatro pasos necesarios Para que entres Directamente al sorteo Yo el día uno O el día dos De cada mes Pongo A veces me largo Un poquito más Pero siempre lo pongo Porque a veces Sois muchos Y dudo Francamente Porque Es que yo no tengo Preferencia por nadie A ver A quién Entre tantísima gente A quién Y por eso Por eso lo hago Siempre un poquito más tarde Pero siempre 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 Hay una persona Cada mes Ganadora O ganador De esa lectura Bien Vamos a ver Eso sí Uh Uh Bueno Siete de oro Siete de espadas Yo te diría que sí Celos Atención Aparecieron Los tremendos Celos Celos ¿Estás con alguien? Me vuelve a salir aquí Probablemente Que tiene pareja Porque no sois El mismo palo Esta persona No está mal Económicamente Pero a la misma vez Tiene muchas ataduras Es muy egoísta No te quiere Con nadie Pero tampoco Te da todo ¿Vale? Esto es una lectura Aparte de la española Que no tiene nada Que ver con la tirada Desde ya os lo digo Y aquí alguien Tiene muchísimos celos O tú has estado Con alguien O te ha visto Hablar con alguien O te está viendo Frecuentar mucho Alguien O hablar mucho Con alguien Y puede ser Incluso Fíjate que te digo Que tenga celos De una amiga tuya O si eres hombre De un amigo No tiene por qué Ser otra persona Pero aquí hay Tremendos celos Porque veo Que son unos celos Que Porque aquí hay nobleza Esta persona Es muy buena persona Pero los celos Le pierden Y el egoísmo ¿Vale? Sí Totalmente sí Y el corte Ya te lo dijo Siete de oro Siete de espadas Al corte es un sí también Totalmente sí Vale Vale A ver Os la voy a poner Para que la veáis Vale Dense cuenta Cinco de espadas Cuatro de espadas Dos de espadas Os voy a explicar Este sí ¿Os parece? Vale Es un sí Un poco Empañado Un poco ¿Y ahora? Un poco Vale Lo he conseguido Por fin Pero ¿Ha valido la pena Tanto esfuerzo? Algo así Si me has preguntado Por algo económico Te digo que sí Desde ya Y es totalmente seguro Algo económico Éxito Triunfo Fíjate la cantidad De oros Que te rodean Tanto Que la gente Te va a celar Te va a envidiar Pero aparte de eso Aquí hay alguien Que no es tu pareja Y tiene tremendos celos De ti No sé qué será ¿Por qué te digo Una victoria Un poquito? Porque El as de oros Me lo pisa Al cuatro de espadas No está al lado Eso es lo bueno Simplemente El as de oros Porque la pisa Precisamente Te digo que es un sí No es al revés El cuatro de espadas No está pisando El as de oros Sino al revés El as de oros Pisa el cuatro de espadas Por fin sales De esa soledad Esa familia Esa casa sola Esos cinco sentidos En copas Que no están llenos Es decir Esa mitad Que te falta Para complementarte Esto es victoria En el amor Si te has preguntado Si alguien va a dejar Vicio De algo Cuatro de copas Juego Bebida Lo que sea Lo que sea Lo va a dejar Y va a ser para ti Una gran sorpresa Porque lo va a dejar De verdad También tengo que decirte Yo estoy viendo aquí Con este rey de copas Caballero de copas Un hombre En cuerpo Y alma Que va a hablar contigo Te va a pedir un perdón Es que se dirige Hacia aquí Está claro Esta fila está clara Se dirige hacia Perdóname Y se hace un camino De carretera Aun sabiendo Que tú le puedes dar Con la puerta a las narices Para pedirte Un perdón También veo un hijo Entre 30 A 40 años Que te tiene Que pedir perdón Por algo Y una hija También puede ser Hijo Hija Ya de una edad adulta No son jóvenes ya Te tienen que pedir perdón Por algo Algo ha pasado aquí Si tú estás esperando Algún tipo de documento De lo que sea De cualquier cosa Juicio No ventas Ojo que no estoy hablando De ventas Estoy hablando De algún tipo de Juicio Papeles Notaría Algo que te falta De gestionar Sale Y sale con bien Pero no en los 7 próximos 14 días La española es un mundo aparte Esto es lo que veo pronto Muy pronto ¿Y por qué te digo Que es un sí? Pues porque me está saliendo En la fila del presente 6 de oros Que lo que tú crees Que no Se convierte en sí Sobre todo con nombre Y a puertas abiertas Es decir Sí totalmente Vamos a ver Donde nos lleva la victoria A los lazos de unión Madre mía Al dinero Bueno pues te diría Que si no te tocó Por lo menos A la gente de España ¿Verdad? Yo no sé por ahí Si se juega o no La lotería de navidad Si no te tocó La de navidad Por favor juega Para el niño Porque se te une Las de oros Con el 7 de oros Y todas las personas Que vivimos en España Sabemos Si echamos la baraja española De toda la vida Que As de oros Y 7 de oros unidos Es premio de lotería Así que se te une Juega Tienta la suerte Se tienta una vez Siempre lo digo Vamos a ver Donde nos lleva Hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alguien que deja los vicios Sí señor También estoy viendo Una persona Que con una borrachera tremenda Te confiesa lo que siente Pero es que se tiene Que emborrachar la criatura Porque si no No hay forma De que te lo diga Voy a cruzarlas Ese dinero Que te faltaba Para hacer algo Una reforma Tapar algún tipo De cosa Que te faltará Por pagar Remodelar tu casa Hacer un viaje Eso que te faltaba Lo vas a obtener Una larga conversación Con tu amor A cuenta de celos Precisamente porque se une Con el dos de espadas Y el Ay, ay, ay ¿Qué ha pasado? Las personas que tenéis pareja ¿Se ha emborrachado esta persona? ¿O habéis bebido más de la cuenta? ¿Y esto ha acabado en discusión por celos? ¿Habéis terminado esta noche de fin de año? Madre mía Madre mía Sí Discusión familiar también veo Vale Esta persona te sigue queriendo Y te va a querer siempre El resto de la vida Porque esto no ha sido más Que una discusión Aunque tú te creas Que es el fin del mundo Y se ha acabado No es así Esta persona vuelve a buscarte Si alguien Porque lo acabo de ver aquí En las cuatro paredes Y en oro de una casa Si un marido O una esposa Se ha ido de la casa Entre anoche Anoche mismo O antes de anoche Vuelve Vuelve ya En horas Vuelve Seguro Seguro Una persona de cabello Claro Que no es tu pareja Que va a luchar Por ti Bien sea Porque te confiese Lo que siente A pesar de que no puede Bien sea Porque está lejos Bien sea Porque no puede Porque tenga alguien Es un amor Que tú llevas Mucho tiempo callado Callada Lo mantienes en secreto Esa persona Va a empezar A luchar por ti Solo dale una señal Solo en estos casos ¿Vale? Puertas abiertas Para ti Que tú no estás viendo Y en el presente Un rey de copas Un hombre Lo siento En la española Es un hombre Al que tú amas Que con toda la nobleza Del mundo Esto es doble triunfo Te dice Lo intentamos Perdóname Sé que metí Mucho la pata Te dejé sola Te dejé sola Hasta la española Te habla de un perdón De alguien Es un sí total Corazón mío Te felicito De verdad que sí Bueno Se ha hecho un poquito Larga la lectura Me parece Bueno Yo espero haberos podido ayudar Porque para eso estoy aquí Hoy Para con todos vosotros Hoy día de año nuevo Bueno Para mí es un día más Ya lo saben Para mí No sé yo Si habrá más fiestas No lo creo Entonces Bueno pues Os felicito a todos Muchísimo el año Ojalá lo estéis pasando De maravilla Este 2022 Sea para vosotros El mejor del mundo Y esto que os he dicho Va a pasar de 7 a 14 días Os pase Y muy pronto en comentarios Yo lo vea que me lo decís Pues sí Sara Me ha pasado esto Para mí sería el mejor regalo Que podría yo tener Este año nuevo Así que Feliz año nuevo de nuevo Mil besos Mil bendiciones Y un fuerte fuerte Abrazo a todo El mundo entero Chao